Hola amigos, hoy les quiero presentar en los top 5 de estas semanas estas bellas plantas dentro de las que quiero destacar por su calidad de flor, por su cantidad de flores, por su rareza, por sus hábitos de crecimiento. Yo quiero empezar con esta Miltoniopsis vexilaria, miren que belleza, se la voy a ir pasando lentamente para que vean esta bella planta que se llama Miltoniopsis vexilaria, yo diría que este frente es una belleza, Miltoniopsis vexilaria y el clon, el cual es muy premiado y muy reconocido, se llama Blancanieves. Aquí esta planta sensacional tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inflorescencias abiertas y 2 inflorescencias por abrir, cada uno tiene 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, o sea cada uno tiene 7 flores por inflorescencia, 7 por 7, 49 flores abiertas. Mire que planta tan impecable, su forma es sensacional, es una planta que así se encuentra en la naturaleza, es una planta que su clon Blancanieves es muy famoso, primero por ser blanca, porque todas las Miltoniopsis vexilarias, la gran mayoría son rosadas, hay rosados claros, rosados oscuros, una cantidad de variantes de color, pero esta Blancanieves realmente hoy es una planta digna de mostrar, porque tiene sus hojas, mire que las hojas tienen una particularidad bien buena, que son hojas muy anchas, normalmente cuando uno a una Miltoniopsis le ve estas hojas tan anchas, siempre es sinónimo de que tenemos una planta de altísima calidad, hoy yo diría que es una planta show, es una planta para mostrar en todas sus exposiciones, yo lastimosamente ahorita en el mes de agosto va a ser orquídeas, flores y artesanías, si esta planta lo hubiera llevado a esa exposición es una planta que hubiera hecho un papel excepcional, es una planta que la Miltoniopsis vexilaria es prácticamente endémica, está en Colombia y hay unos registros al norte del Ecuador, sensacional, hoy está sembrada en una planta P20, o sea 20 centímetros de diámetro y yo creo que el próximo año, después que acabe esta inflorescencia vamos a ponerla en una P24 un poco más grande, yo la tengo, estas vexilarias se encuentran entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, es una planta que requiere muy buena agua, pero lo difícil de la Miltoniopsis es que si no le sabemos poner el agua podemos tener bacterias, por eso siempre remojemos únicamente el sustrato y no tenemos la necesidad de remojar todas sus flores, porque si las remojamos todas las flores vamos a tener unos problemas de hongo botritis en sus flores, hay que tener mucho cuidado con el nivel de fertilización a las Miltoniopsis, no les gusta mucho abono, es más bien poquito pero seguido, bastante, para que obtengamos estas inflorescencias tan espectaculares. Realmente es una planta que les quería mostrar y es una planta que quiero que se metan a Alma del Bosque al curso online de manejo de Miltoniopsis, donde siembra, resiembra, porque realmente tenemos un cultivo que es digno de mostrar y de enseñarles a todos ustedes, porque ese es el objetivo, enseñar. ¿Listo? Esa es la primera planta. Bueno, la segunda planta que les quiero mostrar, vamos a poner esta por aquí, que es un show, vamos a ver este Polisignes escobariana. Esta planta es muy rara, es una planta que viene, es endémica de Colombia, que eso es lo especial que tiene, viene de Putumayo. Esta planta se encuentra entre los 1200 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Tiene una particularidad, es este lavelo tan hermoso que sale, que ahorita quiero que hagamos una toma de este lavelo tan espectacular que tiene. Esta planta es casi siempre se encuentra terrestre, pero no tierra a tierra, sino terrestre entre la hojarasca. ¿Listo? Para que cuando la sembremos, no la vamos a sembrar en tierra, sino en sustrato pequeño. Ocasionalmente se ve epífita, pero epífita como en árboles caídos cerca al suelo. Entonces, siempre está en la parte de abajo del bosque. Esta es una planta, como está en la parte de abajo del bosque, es una planta que seguramente va a necesitar muy buena sombra. Está, una sombra del 80% sería ideal. Esta está en Putumayo, pero en la vertiente amazónica, donde tenemos muchas altas precipitaciones. O sea, es de 1200, 1300, pero bosque húmedo. ¿Listo? Entonces necesita mucha humedad. Aquí vemos que yo le quité estas hojas, porque normalmente estos polisignes son caducifolios, o sea, de hoja caduca, de hoja que dura un año. Normalmente, ¿cómo es el periodo o cómo le pasa a este polisignes en la naturaleza? Nace, nace el brote, el brote, nacen las hojas y se forma el pseudovulvo, las hojas, envejecen las hojas, póngale ocho o nueve meses y ahí es cuando, ahí nacen sus flores para que ya las hojas se caigan, se desprendan de la planta y queda solamente la inflorescencia en el suelo. Entonces, parece como un crecimiento de una orquídea terrestre. ¿Listo? ¿Qué de particular y de bonito me parece esto? Que son unas inflorescencias de unos 60 centímetros y es una planta muy compacta y muy organizada. Todas sus flores en la inflorescencia. La floración no dura mucho, es una floración de unos 20 días, siempre y cuando mantengamos una buena humedad en torno a su hábitat. Y si no, se desprenden rápidamente. Aquí tengo una vara que se ve muy bien, pero que si yo la muevo, se desprenden las flores, como ven, se empiezan a desprender las flores y se desprenden las flores en un estado natural perfecto. Ustedes dicen, pero ¿por qué se me están cayendo las flores si las flores están perfectas en su forma, no se ven deshidratadas y se ven súper bien? Se las quise mostrar porque hay muchos polisignes bonitos, polisignes barbata, otros distintos. Pero este, realmente, este que es endémico de Colombia, vale la pena que lo consideremos y lo tengamos en nuestras colecciones. Polisignes escobariano. Ahora vamos a hablar de la tercera planta, que es este Platistele alucitai. Aquí vamos a ponerla acá. Ustedes van a decir, ¿y dónde están las flores de este Platistele alucitai? Es un Platistele miniatura. Hoy yo podría asegurar que tiene más de 2.000 flores abiertas. Es considerada una orquídea miniatura. Esta se encuentra en Ecuador y en Colombia. Y tiene una altura sobre el nivel del mar muy variada, entre 1.600 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y como es obvio, todas estas miniaturas se encuentran en bosques de niebla, en rainforest, en bosques de mucha humedad. Obviamente es una pleurotalidinia y estas plantas no tienen pseudobulbos. Ahorita yo me voy a acercar a la cámara para que miren esta belleza de planta. Se la voy a poner aquí, ¿está bien? Yo la voy a girar con mucho cuidado para que ustedes vean la cantidad de flores que tiene esta planta. Es una planta que de verdad creo que puede tener más de 2.000 flores. Muy bien. Entonces, aquí hice un daño. Hice un daño garrafal. Dañé un pétalo de esta Miltoniopsis que me dolió en el alma. De esta Miltoniopsis blanca nieves. Vamos a ponerla por acá para no hacer más daños. Y seguimos con este Platystelea lucitae. La verdad, es una planta muy fácil de manejar. Yo diría que 10 meses del año se mantiene así florecida. Es una planta que la podemos tener en las colecciones fácilmente. Nosotros la tenemos en el invernadero de clima medio, donde tenemos temperaturas entre 17 y 22 grados centígrados. Y se mantiene en un pedestal encima para que siempre esté florecida. Ahorita la quiero llevar a la exposición de orquídeas, flores y artesanías. Y perfectamente va a estar alguna vez. Esta fue la mejor miniatura de esa exposición. Realmente es poco lo que hay que hacerle. Los invito a que ustedes tengan esta especie siempre. Platystelea lucitae. La tengan en sus colecciones. Que les va a generar una satisfacción inmensa. Saber que esta planta siempre se va a mantener florecida. Anímense y téngala en sus colecciones. Ahora vamos a hablar de la cuarta planta. Esta belleza de adherentes. Shooting stars. O sea, estrella fugaz. Es un híbrido. ¿Verdad qué belleza? Esto es un híbrido de adherentes grandiflora por adherentes ramosa. ¿Verdad qué belleza de planta? Donde vemos como lo que dice el nombre. Estrella fugaz. Mire todas estas flores hermosas verdes. Que están, que salen como de unos pelitos. Y es una especie de estrella. Una belleza. Estas, los padres, que es el grandiflora, el adherentes grandiflora y el ramosa, vienen de Madagascar. El grandiflora, le da unas flores más grandes. Estas se encuentran entre los cero y mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Y el ramosa, entre los mil y mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Son plantas epífitas. Y son plantas de que se encuentran en bosques cloud forest, en bosques de niebla, en bosques de mucho musgo, en bosques muy húmedos. Ojo con ese detalle. Muy húmedos y oscuros. Siempre acompañados de musgos. Esto es la particularidad de esta, de esta planta, que es sensacional. Es que, mire la inflorescencia, va saliendo y tiene floraciones sucesivas. O sea, se cae una flor, sigue otra. Se cae una flor, sigue otra. Yo, de esta planta que vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres botones, o sea, diez flores, vienen de una, dos, tres, cuatro, cinco inflorescencias, diez flores. O sea, que en promedio, por cada inflorescencia, tenemos dos flores. Es una planta, show, una planta espectacular, donde yo no veo la hora que se me llene de más inflorescencias para que se vea ese Shilling Stars espectacular. Estas estrellas fugaces. Siempre es un placer mostrar unas plantas de este adelante tan espectacular, tan bonito por su color. Son flores muy duras, son flores que tienen una sustancia muy fuerte, quiere decir que son flores que duran mucho. No solamente dura, cada flor mínimo me dura un mes, sino que esa inflorescencia puede durar hasta un año. Entonces, por eso les quería mostrar esta planta tan especial. Esta planta, que la tengamos en las colecciones, no es fácil conseguirla. Esta la conseguimos porque algún coleccionista las tenía y trajo las plantas en frasco del exterior y así la pusimos, la pudimos hacer crecer. Es una planta bandácea, es una bandácea, es una planta monopodial y es una planta que realmente es digna de que esté en sus colecciones. Y rico haberles mostrado que conocieran este maravilloso mundo que Dios nos ha creado, que es el maravilloso mundo de las orquídeas. Y que en Alma del Bosque te quiero invitar a que las conozcas. La quinta planta es Maclamanara, Maclamanara Pagan Love Son, o sea, música de amor pagano. Es una planta imponente. Aquí tiene tres inflorescencias. Aquí le corté una inflorescencia hoy porque ya estaba envejeciéndose. Como esta, esta florecita que vemos que tiene un poquito ya más de rojizo. Es una flor que ya está terminando su floración. El pecado que tiene este híbrido es que se empiezan a amarillar. Aquí ya le tuve que quitar una flor. Se empiezan a poner rojizas. Entonces la flor empieza a verse diferente de diferentes colores. Estas dos inflorescencias sí están perfectas y esta no ha terminado de florecer. Cada una tiene alrededor de dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Esta es la quita de dos, cuatro, seis, ocho, diez, de doce flores. Son doce flores. Aquí tenemos treinta y seis flores en show mostrándoselas a ustedes. Es una planta muy vigorosa, muy vigorosa, muy florecedora. Es una planta que tiene unos pseudovulvos gigantescos, como ustedes aquí lo ven, unos pseudovulvos grandes. Esta es una planta que ha sido, es el resultado de muchas hibridaciones entre odontoglossum, odontiodas, bráceas. Estas tan estrelladas vienen de las bráceas. O sea, este es un híbrido intergenérico entre bráceas, miltonias, miltáceas, odontoglossum, etc. Ahí están todas. Esto es una mezcla de muchas oncidíneas. Es una planta preciosa, muy decorativa, de muy buen tamaño de varas, de flores, que tenemos unas dimensiones de flores de unos 10 centímetros, de una sustancia muy grande. Aquí vemos una sustancia fascinante. Esos colores atigrados hacen de que es un atigrado muy bonito porque es un amarillo con negro. Entonces ese negro lo hace ver como una, como si fuera un jaguar. Me parece una planta que yo le hubiera puesto más bien jaguar o alguna cosa porque realmente es un híbrido sensacional. Es una planta de muy fácil crecimiento. Es una planta que yo creo que me ha crecido barbaridades. Es una planta que la tenemos hace por ahí tres años. Pero eso crece porque si yo tengo aquí estas son tres inflorescencias y esta cuarta que le quité vienen de crecimientos distintos. O sea, es una planta que hoy tiene cuatro lados de crecimiento y cada crecimiento me entregó una flor. Y yo pienso que es multiplicativa. Yo pienso que el próximo año, espero que no, no sé si sea ocho, pero sí seguro seis o siete inflorescencias voy a tener. Entonces vale la pena tenerla. Ahora, ¿dónde la tenemos colocada? Acuérdate que si tenemos, vienen de miltasias, de miltoniopsis, viene de ebrasia, viene de odontoglossium. Es una planta que le fascina y la tengo en un lugar de clima medio donde tengo temperaturas mínimas de 22 grados y temperaturas máximas de 28 a 30 grados. Y aquí se expresa, miren esto, se expresa un volumen de planta, una calidad de planta que yo quiero que estés mostrando, Isabel, todos los bulbos y toda la expresión de esta planta sensacional para poder que ustedes la miren. Y que es una planta realmente fascinante y que fácilmente puede decirse que es una de las top 5 de la semana que tenemos en Alma del Bosque. Para terminar, no me canso de decirles, por favor, hagan like, denle un me gusta a este video. Es importante que nos ayuden con eso y que realmente estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes aumenten la pasión, aumenten el conocimiento. Vean la diversidad de plantas que hay en el mundo, que hay en la naturaleza, que son plantas hechas por Dios. Y que aquí en Alma del Bosque los quiero invitar a que las conozcan, a que se metan y se suscriban a los cursos que dictamos en www.almadelbosque.com. Se suscriban a todos los cursos que tenemos, que semanalmente estamos dictando cursos para principiantes, para personas que se quieren empezar a maravillar por este bello hobby que es la pasión por las orquídeas. Los esperamos en Alma del Bosque. Con este video denme like, por favor, que vale la pena que nos apoyen en esta iniciativa. Hasta pronto.